continuamos en el grado de historia moderna de españa la parte primera 1469 a 1665 y vamos a hablar en concreto de las causas que llevaron a la crisis demográfica del siglo 17 en españa y sus repercusiones en los estamentos sociales de la época dentro de las causas que produjeron una crisis demográfica podemos situar las siguientes primero la situación poblacional por regiones en los comienzos del siglo 17 las zonas con mayor densidad de población eran galicia la costa cantábrica casi toda la meseta norte y la meseta sur hasta el tajo parte interior de andalucía y el reino de valencia zonas con escasa población estaban aragón cataluña extremadura ciudad real albacete y andalucía oriental se produjeron importantes oleadas de peste concretamente en 1596 1605 1647 1652 76 y 85 con elevados índices de mortalidad cerca de un millón de víctimas otras enfermedades de menos repercusión como el tifus la disentería la viruela hubo una caída de la producción agraria e industrial con carencia de alimentos las levas de soldados e importantes bajas en presidios y guarniciones así como diversas guerras la sublevación de cataluña guerra de los 30 años y secesión de portugal la expulsión de los moriscos en 1609 zonas que más repercutieron que tuvieron fue en aragón y valencia mayor extensión del estamento clerical celibato debido a la movilidad social el ascenso la excepción fiscal e inmunidad eclesiástica como consecuencias principales la crisis supondrá en españa lo siguiente el fin del crecimiento demográfico el estancamiento y aumento de la mortalidad y numerosas migraciones hacia américa en busca de unas mejores condiciones de vida por estamentos que seguían siendo los mismos que la edad media donde la cúspide predominaba la nobleza y el clero y en la base mayoritariamente formada por el estado llano las repercusiones fueron en cuanto a la nobleza se intenta mantener sus privilegios y riqueza fuera de advenedizos y plebeyos a pesar del cierto inmovilismo social el acceso a este estamento era posible por diferentes vías matrimonios mixtos concesiones del monarca en compensación por servicios prestados compra de oficios concejiles conllevando el aumento de títulos sobre todo en la época de carlos segundo incluso mudarse a la corte para ocupar cargos aunque el inconveniente que presentaba era contar con un mínimo de preparación pero el favor recomendación e influencia era salvo conducto sobre todo para hijos de hidalgos y segundones en muchos casos en cuanto al clero este presentaba mayor dinamismo abierto a los segundones de la nobleza y todo aquel que por vocación presión fiscal o huyendo de la pobreza se ordenase clérigo acumuló enormes riquezas incluso marcando diferencia entre las rentas de uno y de otro obispado así como entre el alto y bajo clero debido al requerimiento de aprendizaje para ingresar en la corte se abrieron numerosos colegios escuelas menores y universidades dirigidas por órdenes clericales los arbitristas recomendaron la reducción de centros de enseñanza y la limpieza de la corte de funcionarios reales en cuanto al estado llano diremos que está formado por la gran mayoría de la población zonas rurales y urbanas con distintos niveles de riqueza buscaban acaparar tierras y riquezas con las que vivir a la manera nobiliaria lejos de las actividades productivas que eran vista como algo deshonroso en las ciudades las oligarquías urbanas ocupaban los oficios concejiles controlando el poder lo que llevó a prácticas corruptas y pérdida de la autonomía municipal mientras en las zonas rurales las condiciones de vida se endurecieron debido a una climatología adversa hambrunas y una fuerte presión fiscal produjo un abandono paulatino de su población ante la ruina en la que se vieron inmersos y en cuanto a los marginados diremos que surgirá la picaresca para sobrevivir algunos gobernantes intentaban recuperarlos para la sociedad por diversas vías madrid fue la ciudad donde se concentró más población de este grupo de falsos mendigos vividores trileros gitanos moriscos esclavos que en muchos casos ya eran recuperables socialmente la crisis del siglo 17 aumentó el número de pobres y marginados sociales de ahí que fueran muy vigentes en este siglo las donaciones caritativas asistencia a los pobres legados testamentarios a fundaciones de beneficencia a partir de 1640 se produce un estado de agitación del estado llano que ante la ausencia a explicaciones racionales ante las hambrunas enfermedades y falta de alimento buscan una causa llevando a sublevarse de forma generalizada ejemplos son cataluña y portugal en cuanto a los problemas agrarios artesanales y comerciales que contribuyeron a convertir el 600 en una época de decadencia diremos que desde principio el siglo 17 la economía en españa en especial en la corona de castilla se hundió en una profunda decadencia con varios problemas entre ellos problemas agrarios la actividad agraria quedó muy afectada por el descenso de la población sobre todo la expulsión de los moriscos que provocó despoblamientos y abandonos de tierras cultivadas los nobles vieron disminuir sus rentas debido al descenso de la producción y el aumento de los salarios ante el descenso demográfico en cuanto a la actividad artesanal y comercial y comercial diremos que la actividad artesanal quedó paralizada debido a los efectos de la revolución de los precios y al descenso demográfico la competencia de los productos extranjeros más baratos que los productos nacionales afectó a la rentabilidad de estos sectores estos extranjeros actuaban a través de agentes españoles para burlar el impedimento legal que el monopolio castellano imponía en américa de esta manera se produce el acaparamiento del comercio con américa por extranjeros en estas condiciones la actividad mercantil disminuyó tras el descenso demográfico además el mercado interior seguía siendo pequeño y difícil las aduanas interiores y el aumento de los impuestos sobre las mercancías no incitaban a la inversión el capital buscaba inversiones más seguras como la deuda del estado por otro lado la decadencia de la minería americana provocó un notable descenso de estos minerales y además siguieron utilizándose para compensar el déficit comercial y para financiar las continuas guerras de la monarquía en cuanto a la hacienda pública pues diremos que el esfuerzo bélico realizado durante los siglos 16 y 17 para el mantenimiento del imperio provocó en la hacienda real un fuerte endeudamiento que se financió con el oro y plata americano la disminución en el volumen de metales preciosos al inicio del 17 empeoró aún más la situación ello originó hasta seis suspensiones de pagos de la corona a sus acreedores por falta de medios a ella seguía siempre una negociación con los banqueros afectados que solía consistir en sumar la deuda principal los intereses no pagados con lo que el endeudamiento de la monarquía era cada vez mayor para resolver esta situación se recurrió a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que afectaron sobre todo a castilla y como fueron las alteraciones monetarias como la acuñación de las monedas de bellón de cobre puro sin contenido en plata así se reducía su contenido metálico pero se aumentaba su valor legal la hacienda se beneficiaba de la diferencia entre el valor legal de la moneda y el valor muy inferior de su contenido metálico esto produjo una inflación galopante que desorganizó toda economía del país en otro punto el aumento de impuestos tradicionales y la creación de nuevos impuestos lo que desincentivaba la inversión en sector productivos y otro punto la venta de cargos públicos en especial los municipales o la venta de títulos nobiliarios que eran adquiridos por burgueses que en el momento de convertirse en nobles dejaban de pagar impuestos todos estos recursos sólo sirvieron para poder afrontar las necesidades inmediatas de la corona sobre todo los gastos militares y el pago de los crecientes intereses a sus acreedores pero no fueron suficientes para atajar el progresivo endeudamiento de la hacienda real en definitiva la crisis económica que se produjo en el siglo 17 supone el traslado del centro de gravedad económica desde el centro de castilla a la periferia castilla quedó agotada en su mantenimiento del imperio los hechos que llevaron a esta a una crisis política en esta centuria se interactuaron numerosas causas como hemos visto pero en el apartado de política exterior cabría destacar las continuas y ambiciosas guerras con países bajos inglaterra francia los turcos otomanos y venecia mientras que la política interior la corrupción estaba al orden del día la indolencia de los austrias menores en asuntos de estado unido a la desida del pueblo por medrar por méritos propios y con un trabajo honrado que fueron el culmen para la decadencia del imperio hispánico durante el reinado de felipe tercero podemos destacar como hemos hecho relevantes en política interior el vacío del poder real sustituido por el válido duque de lerma que realizó delitos de corrupción es decir el primer desfalco inmobiliario a costa del rey y la corte la expulsión de los moriscos 1609 que supuso para los territorios de aragón y valencia una pérdida de población y mano de obra importante resentiéndose la economía la hacienda que estaba arruinada debido a varios problemas como la adopción de la moneda del vellón a la acción de plata y oro como hemos dicho con la siguiente especulación el enorme coste del armamento avituallamiento de las tropas y la producción de objetos de lujo fuera de la península que ya no aportaban beneficios a la corona mientras que este mientras que este periodo en la política exterior supuso la entrada en la guerra de los 30 años que apoyará al emperador federico segundo de asburgo pero a la vez tenía varias fuentes donde necesitaba tropas lo que suponía un desembolso mayor con las provincias unidas firmó la llamada tregua de los 12 años que dio paso al periodo llamado pax hispánica con francia ayudará a maría de médicis en su lucha contra los hugonotes manteniendo la paz conseguida en bernis 1598 y se consolida con el matrimonio de la infanta española ana de austria con el rey francés con el futuro felipe iv en 1618 se produjo la conjura de venecia donde el gobierno de la ciudad persiguió a los agentes que apoyaban a los españoles pero a su vez vio aumentado los territorios colindantes a la zona del milanaseado en la cuestión de los territorios americanos se centraron en el control de las rutas marítimas y persecución de los corsarios y piratas en el reinado de felipe iv continuó la política interior el control por parte de los válidos en este caso por parte del conde duque de olivares cuyo objetivo principal fue la centralización del poder por medio de una serie de reformas por ejemplo la administración derecho y fiscalidad eligiendo como modelo el castellano que no fue bien aceptado por el resto de los territorios sobre todo peninsulares otra de las cuestiones fue la reforma de la moral pública en cuestiones de corrupción de migración la educación con la creación del colegio real de madrid sin embargo la cuestión con mayor trascendencia fue la unión de armas en el 1626 con la que pretendía unificar los territorios peninsulares con ello exigía a cada territorio que participase con un contingente de soldados proporcionar a su población ello provocó la negativa por parte de las cortes de colombia llevando al enfrentamiento respecto a la política exterior cabe destacar la continuación en conflictos de la guerra de los 30 años tras finalizar la tregua de los 12 firmada por las provincias unidas la situación por parte de la monarquía se hizo insostenible en esta zona a su vez con francia entraron en combate en 1635 corbie perdiendo la fortaleza de rosellón debido a la ascensión al trono en inglaterra de carlos primero se reanudarán los enfrentamientos con la flota española enfrentándose en las indias occidentales 1655 por último la crisis de 1640 que afectó tanto a la política interior con la sublevación de cataluña y andalucía y en la exterior con la independencia de portugal acabarán por sentenciar el fin de la hegemonía española en europa perderá el territorio luso con la firma del tratado de los pilineos 1659 la sublevación de cataluña será larga y de difícil solución mientras que la conspiración del duque de medina sidonia y el marqués de allamonte fueron pronto cortadas de raíz el reinado del último austria carlos segundo supuso los suspiros agónicos de un imperio que se ahogaba en su propia corrupción burocracia la presión de las nuevas potencias en auge como francia y el indeleble carácter del nuevo rey la política interior fue controlada por su madre mariana de austria y los varidos nietzsche y juan josé de austria en la mayoría de edad del rey el propio carlos segundo con fernando de valenzuela el duque de medinaceli y el conde de oro pesa llevarán una serie de medidas que aliviarán la presión fiscal del pueblo y acabaron con las sucesivas bancarrotas de sus predecesores en cuanto a la política exterior las grandes potencias europeas se rifaban los territorios españoles a la espera del fallecimiento del rey ante el problema sucesorio que planteaba no conseguía tener descendencia y morirá en el 1700 sin un hijo que continúe la dinastía y dejando a españa una situación compleja a nivel político económico y social hablemos de las abdicaciones de carlos quinto el 3 de octubre de 1555 aquí firma de la paz de hausburgo resumida en el principio cuis regio eius religio el 25 de octubre de 1555 abdicación de bruselas abdicó de su título de duque de borgoña en favor de su hijo felipe a quien decide entregar el trono de españa junto con las posesiones americanas y flandes el 16 de enero de 1556 el emperador cuarlos quinto renunció a todos sus títulos excepto los asociados a territorios alemanes en favor de su hijo felipe a quien ya había cedido el ducado de milán y el reino de lápones estos títulos eran los territorios flamencos borgoñones y españoles junto con el imperio ultramarino el 12 de septiembre de 1556 dejó a su hermano fernando el título de emperador y los territorios de alemania el 22 de febrero de 1557 carlos quinto llegó a yuste después de haber estado alojado en el castillo de los condes de europesa en jarandilla el 21 de septiembre de 1558 muerte de carlos quinto cuando es llamada españa de manera oficial en la época de los reyes católicos existía un conglomerado de reinos reino de castilla reino de aragón reino de valencia principado de cataluña en la época imperial y en general durante los siglos 16 y 17 estamos ante la llamada monarquía hispánica que comprendía más territorios que la simple península ibérica países bajos territorios en italia américa es en el siglo 18 tras la guerra de sucesión con la que la llegada de los borbones y la firma de los tratados de utrés cuando los territorios dependientes de felipe quinto se circunscriben básicamente a la península ibérica exceptuando portugal y a las colonias americanas a partir de ahí se va concibiendo nuestro territorio como españa cuando surgen los secretarios de estado y los secretarios de despacho los secretarios se sucedieron a lo largo de la edad moderna y aunque con diferentes atribuciones eran personas que gozaban de la confianza del rey y su labor era eminentemente burocrática con la creación del consejo de estado por carlos quinto en 1521 el secretario personal del rey pasó a convertirse en secretario de estado pudiendo haber más de uno si las secretarías de estado se desdoblaban para atender los diversos asuntos de la monarquía al iniciarse la época de valimiento con felipe tercero los validos asumieron el despacho directo con el rey quedando los secretarios de estado como secretarios privados del rey mientras los secretarios del despacho pasaron a asumir la secretaría del consejo de estado al frente de la secretaría del despacho se situaron los validos contando con la colaboración de estos secretarios del despacho que además de labores burocráticas procuraban agilizar al máximo los trámites se llamaban así porque eran los secretarios llamados al despacho una especie de oficina al margen de los consejos con el paso del tiempo serían llamados cabachuelistas hay una notable diferencia entre secretario y valido el secretario era un burócrata con estudios que actuaba entre nexo de unión entre los consejos y el rey normalmente tenía un grado importante de confianza con el rey pero se limitaba a transmitirle las consultas de los consejos y la decisión era del rey la profesionalización del cargo era tan importante que en muchos casos miembros de la misma familia llegaban al cargo de secretario sus atribuciones fueron variando con el tiempo y su extracción social era más bien baja sin embargo los validos surgidos en el reino de felipe tercero eran personajes de la alta nobleza que tenían una conexión de amistad muy especial con el rey en muchos casos habían sido sus preceptores durante su niñez y adolescencia estos validos asumían el poder como un alter ego del monarca hasta el punto de que firmaban documentos en su nombre y hacían y deshacían a su antojo y tenían secretarios los llamados de despacho a su disposición para canalizar todas las gestiones que se podían realizar cuando hablamos del gobierno de carlos quinto y felipe segundo se habla de gobiernos polisinoidales basados en los diversos consejos durante la época de los llamados austrias mayores había una estructura polisinoidal o gobierno ejercido a través de los distintos consejos esta estructura fue heredada totalmente por los austrias menores otra cosa es que las juntas cobrarán cada vez mayor protagonismo debido a la lentitud de los procedimientos y los válidos que fueran los que manejaran toda esa maquinaria gubernamental el verdadero cambio no se producirá hasta la llegada de los borbones con el paso a las secretarías y la pérdida del poder de los consejos a excepción hecha del consejo de castilla hablemos de los intentos de unificación de olivares varios factores convergen durante el gobierno del conde duque de olivares que llevaron a buscar una distribución más equitativa de la fiscalidad la guerra de los 30 años que había supuesto una sangría impresionante para unos súbditos empobrecidos además había producido un descenso demográfico importante despoblando amplias zonas castilla había visto cómo disminuían sus fuentes de riqueza al entrar en crisis el comercio trasatlántico así las cosas más que la unión política el conde duque decidió recurrir a las provincias en busca de más recursos que compensaran las pérdidas de poder económico por parte de castilla que se aspiraba a que las provincias compensaran el poder económico por parte se aspiraba a que las provincias al menos fueran capaces de sufragar su propia defensa hablemos sobre el ducado de borgoña el gran poder territorial acumulado por el emperador no hizo sino aumentar la rivalidad con francia quien se veía constantemente amenazada y rodeada por las posesiones de los habsburgo en las continuas batallas que libraron la diplomacia que sucede siempre a los conflictos hizo que las posesiones pasaran de manos en función del vencedor y de las alianzas que formaran no olvidemos que francia también supo encontrar grandes aliados el papa sin ir más lejos y es cierto que el ducado de borgoña era muy importante para carlos quinto él se había educado en él y formaba parte crucial de su patrimonio como para sus herederos pero no olvidemos que el ducado de milán fue siempre el más importante caballo de batalla porque era la zona que conectaba las posesiones de los habsburgos españoles y austriacos y el famoso camino español por el que acceder hasta los pirineos es por ello que se sacrificaron otros territorios por este pasillo fundamental para españa hablemos de la clasificación de los consejos en tiempos de austrias mayores el gobierno de los austrias fue un gobierno polisinoidal porque se llevó a cabo con ayuda de los consejos a la cabeza estaba el consejo de estado como máximo órgano consultivo en lo que respecta a los principales asuntos de la monarquía el rey apenas lo consultaba y él era quien tenía la última palabra después estaban los consejos territoriales castilla aragón flandes portugal italia y los temáticos hacienda cruzada inquisición que tenían funciones eminentemente administrativas y también judiciales siendo el consejo de castilla como tribunal supremo la más alta instancia jurídica hablemos sobre los bienes de propios y comunales tanto los bienes comunales como los bienes de propios eran tierras propiedad de los consejos procedentes de la época medieval pastos montes puertas de esas concretamente se trataba de concesiones de tierra reconquistadas que se hacía a los municipios la diferencia entre ambos bienes estribaba en que los bienes comunales podían ser utilizados libremente por los vecinos sin pagar canon alguno los municipios no recibían por ello ninguna compensación económica sin embargo los bienes de propios podían ser arrendados por los vecinos a cambio de un canon que los municipios utilizaban para hacer frente a sus gastos en el momento en que los bienes comunales eran arrendados y se obtenía un beneficio de ellos pasaban a ser bienes propios la necesidad obligó a muchos municipios a ese cambio una pregunta sobre la coronación de carlos quinto carlos quinto asume el título imperial desde el momento de su coronación cosa distinta es la coronación o sanción de ese nombramiento por parte del papa como rey de romanos y por sus convicciones religiosas carlos quinto fue coronado por el papa pero 10 años después por su manifiesta enemistad con clemente séptimo que unido al rey de francia gran enemigo de carlos había suscrito la liga de cogna por otro lado el papa había hecho oídos sordos a la petición de carlos de convocar un concilio que contrarrestara el avance luterano sería su sucesor paulo tercero el que al final accedería a esa convocatoria teniendo lugar la apertura del concilio de trento por otro lado los fernández de córdoba eran primos hablemos de la lista de los inquisidores generales en el siglo 16 los siguientes personajes desempeñaron el cargo de inquisidores generales entre 1483 y 1834 1483 al 98 tomás 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 de torquemada prior de santa cruz diego de deza arzobispo de sevilla 1498 1507 renunció francisco jiménez de cisneros sólo en la corona de castilla 1507 1517 cardenal y arzobispo de toledo juan enguera sólo en la corona de aragón 1507 1513 obispo de beach luis mercader sólo en la corona de aragón 1513 1516 obispo de tortosa adriano de utrecht sólo en la corona de aragón 1516 inquisidor general de castilla y aragón 1518 1522 cardenal y obispo de tortosa papa adriano sexto 1522 1523 alonso manrique 1523 1538 cardenal y arzobispo de sevilla juan pardo de tavera 1539 1545 arzobispo de toledo garcía de loaysay mendoza 1546 arzobispo de sevilla fernando de valdés 1547 1566 arzobispo de sevilla renunció en 1566 diego de espinosa 1567 1572 obispo de sigüenza gaspar de quiroga 1573 hasta el 94 cardenal y arzobispo de toledo jerónimo manrique de lara 1595 obispo de ávila pedro de portocarrero 1596 al 99 obispo de calahorra y córdoba que renunció fernando niño de guevara 1599 1602 cardenal y arzobispo de sevilla que renunció juan de 1602 1602 obispo de cartagena juan bautista de acevedo 1603 hasta el 8 obispo de valladolid bernando de sandoval y rojas 1608 1618 cardenal y arzobispo de toledo luis de aliaga 1619 1621 confesor real renunció andrés pacheco 1622 hasta el 26 obispo de cuenca antonio zapata y cisneros 1627 1632 cardenal y arzobispo de burgos que renunció antonio soto mayor 1632 1643 arzobispo de damasco y el último por estar en los siglos 469 65 diego de arce y reinoso 1643 1665 obispo de plasencia y pascual de aragón 1665 arzobispo de toledo que al final renunció a continuación vamos a resolver algunas preguntas de examen que reyes efectuaron la unión dinástica en españa a finales del siglo 15 y explicar brevemente la expansión territorial realizada por dichos monarcas los reyes fueron fernando quinto de aragón e isabel primera de castilla los reyes católicos diremos que la expansión territorial de la monarquía hispánica tuvo tres grandes objetivos la península el mediterráneo y el atlántico en la península fueron incorporadas a castilla tanto el reino nazarí de granada 1492 como el reino de navarra 1512 en el mediterráneo se conquistan enclaves en el norte de áfrica como melilla 1497 y se ocupa definitivamente el reino de nápoles que se incorpora a la corona dragón 1504 en el atlántico se culmina la conquista de canarias en 1496 con la conquista de tenerife y se inicia la expansión en américa a partir del primer viaje de color otra pregunta qué reyes efectuaron la unión dinástica en españa a finales del siglo 15 explicar brevemente la política de unidad religiosa de dicho reinado los reyes fueron los reyes católicos las monarquías autoritarias y posteriormente las absolutas tuvieron entre sus justificaciones ideológicas el origen divino del poder real esto provocó que se diera por sentado que un súbdito para ser leal a su rey debía compartir su misma religión en el caso de las monarquías de la península ibérica su confesionalización fue mucho más intensa debido al enfrentamiento secular con los musulmanes en el proceso de reconquista por tanto dentro de su política autoritaria los reyes católicos decretaron en 1492 la conversión obligatoria o su expulsión de todos sus reinos de los judíos y en 1502 hicieron lo propio con los mudéjares del reino de castilla ambos decretos dieron origen a los judeoconversos y a los moriscos dos grupos que pese a ser oficialmente cristianos siguieron en su mayoría practicando en secreto su antigua religión otra pregunta durante qué reinado se produjo la conquista del reinado azarí de granada y explicar brevemente la política de unidad religiosa de dicho reinado fue durante el reinado de los reyes católicos las monarquías autoritarias y posteriormente las absolutas tuvieron entre sus justificaciones ideológicas el origen divino del poder real esto provocó que se diera por sentado que un súbdito para ser leal a su rey debía compartir su misma religión en el caso de las monarquías de la península ibérica su confesionalización fue mucho más intensa debido al enfrentamiento secular con los musulmanes en el proceso de reconquista por tanto dentro de su política autoritaria los reyes católicos decretaron en 1492 la conversión obligatoria o su expulsión de todos sus reinos de los judíos y en 1502 hicieron lo propio con los mudéjares del reino de castilla ambos decretos dieron origen a los judeoconversos y los moriscos dos grupos que pese a ser oficialmente cristianos siguieron su mayoría practicando en secreto su antigua religión otra pregunta porque apelativos son conocidos los reyes isabel primera de castilla y fernando quinto de aragón y explicar brevemente las características básicas de la monarquía autoritaria la monarquía autoritaria es un sistema centralista en el que los reyes van acaparando todos los poderes del estado como un paso previo al establecimiento posterior de la monarquía absoluta en el caso de la monarquía hispánica los reyes católicos sometieron al poder real a la nobleza a través de la santa hermandad a los municipios o concejos creando la figura del corregidor a la iglesia consiguiendo el real patronato y a las cortes estamentales disminuyendo sus poderes sobre todo en castilla establecieron una burocracia centralizada en la que destacaron los consejos codificaron las leyes leyes de toro 1505 reorganizaron la hacienda crearon un ejército permanente y tomaron en sus manos la administración de justicia establecimiento de chancillerías y audiencias otra pregunta qué rey fue también emperador en europa y en la edad moderna y describir brevemente en qué territorio se asentaba la monarquía española en ese reinado y qué pasó a la muerte del emperador el rey fue carlos primero de españa y quinto de alemania carlos primero reunió una enorme herencia del territorial de sus abuelos maternos los reyes católicos la corona de aragón con los territorios italianos de cerdeña sicilia y nápoles y la de castilla con los presidios del norte de áfrica las islas canarias y las colonias americanas estos territorios se incrementan además con las conquistas de milán y de los imperios azteca e inca en américa de sus abuelos paternos masimiliano de austria y maría de borgoña recibió austria el ducado de borgoña flandes y franco condado y su candidatura a la corona del sacro imperio romano germánico al renunciar a la corona en 1556 dividió su herencia entre su hijo felipe segundo que recibió las herencias castellana aragonés y borgoñona y su hermano fernando que heredó a austria y la corona imperial tras ello se retiró al monasterio de yuste cáceres donde falleció en 1558 qué rey de españa fue también emperador en europa y en la edad moderna y explicar brevemente las características de la política exterior de dicho monarca el rey fue carlos primero la política exterior de carlos primero estuvo basada en la defensa de las universitas cristianas es decir la defensa de la unidad de la cristiandad bajo la autoridad política del emperador y de la religiosa del papa de esta defensa surgieron los enfrentamientos con francia por la hegemonía política en el continente con el imperio otomano por su expansión en europa oriental y con los príncipes alemanes protestantes el fracaso o estancamiento en estos enfrentamientos le llevó a abdicar como hemos dicho en 1556 dividiendo su imperio la corona imperial y austria para fernando y el resto para felipe otra pregunta qué monarca del siglo 16 tiene que afrontar las sublevaciones de las comunidades y las germanías y explicar brevemente los conflictos políticos más relevantes de la etapa de los austrias mayores en el siglo 16 en la península ibérica el monarca fue carlos primero de españa y quinto de alemania los principales conflictos políticos a los que hubieron de hacer frente los austrias mayores carlos primero y felipe segundo en la península ibérica fueron las sublevaciones de las comunidades y las germanías al principio del reinado de carlos primero y la rebelión de los moriscos del reino de granada en el reinado de felipe segundo la revuelta de las comunidades es una sublevación de las ciudades castellanas frente a la llegada de un rey al que consideraban extranjero carlos primero a su política imperial en el norte de europa y a su reforzamiento del poder real la revuelta de las germanías tuvo un carácter más social que político enfrentándose en el reino de valencia los nobles y su vasallos moriscos contra las oligarquías de las ciudades finalmente el endurecimiento de la política de asimilación religiosa y cultural impuesta por felipe segundo a los moriscos del reino de granada motivó su sublevación en estos tres conflictos venció la corona lo que supuso un fortalecimiento de su poder qué dos monarcas de la casa de austria reinaron tras los reyes católicos durante casi todo el siglo 16 y explicar brevemente las características de la hegemonía española en el mundo los monarcas fueron carlos primero 1516 hasta el 1556 y felipe segundo del 56 al 98 durante el siglo 16 la monarquía hispánica se convierte en la potencia hegemónica mundial gracias a su gran extensión territorial producto de la gran herencia patrimonial de carlos primero y a su gran capacidad financiera debido a los metales preciosos procedentes de las colonias americanas la política imperial de ambos reyes estuvo unida a la defensa del catolicismo como principio ideológico concretado en la época de carlos primero en la idea de universitas cristiana y en el de felipe segundo en los preceptos de la contrarreforma esto les hizo enfrentarse a los países protestantes especialmente los príncipes alemanes inglaterra y holanda y con la gran potencia musulmana el imperio otomano el otro gran enemigo de la monarquía fue francia finalmente la monarquía no pudo soportar este enorme esfuerzo provocando la bancarrota de la monarquía y su entrada en crisis en el siglo 17 otra pregunta qué monarca del siglo 16 tuvo que afrontar la rebecil de las alpujarras y explicar brevemente los conflictos políticos más relevantes de la etapa de los austrias mayores siglo 16 en la península ibérica el monarca felipe segundo los principales conflictos políticos a los que hubieron de hacer frente los austrias mayores carlos primero y felipe segundo la península ibérica fueron las sublevaciones de las comunidades y las germanías al principio del reinado de carlos primero y la rebelión de los moriscos del reino de granada en el reinado de felipe segundo la revuelta de las comunidades es una sublevación de las ciudades castellanas frente a la llegada de un rey al que consideraban extranjero carlos primero a su política imperial en el norte de europa y a su reforzamiento del poder real la revuelta de las germanías tuvo un carácter más social que político enfrentándose en el reino de valencia los nobles y su vasallo moriscos contra las oligarquías de las ciudades finalmente el endurecimiento de la política de asimilación religiosa y cultural impuesta por felipe segundo a los moriscos del reino de granada motivó su sublevación en estos tres conflictos venció la corona lo que supuso un fortalecimiento de su poder 2 3 2 1 2 3 1 2 3 Gracias.